Buscando un galo despacho, sin ganas de sonreír, de sonreír, y hemos quedado en el barrio. Uno de estos misteriosos es así, los niños han quedado, soñando por escapar, por escapar, la mayoría me paró. El futuro del chaval contemporáneo, han pasado diez años, mis colegas dónde están, el que no hagan el mazo. Hace poco las chavalas me empiezan, pero ahorita no chuchan su mujer. ¡Eh, chaval! ¡Santa la sombra de las dos mujeres! ¡Sobre la casa de su malestar! Es como la existencia de mujeres, de no de esas. ¡Oh, chaval! ¡Pues soy venida tu desigualdad! ¡No vas de tener la oportunidad! Es como la existencia de mujeres, de no de esas. No existe una alternativa de la vida. Estoy en el que lloran Lo vamos a cambiar ¿Qué te ha pasado princesa? Que hoy te voy a sonreír Ahora no tienes tus voces Por la noche te tienes que irnos Que no hay ni una tierra de vida Que nuestro sueño rompió Que no ha rompido Hablamos con injusticias Comentamos nuestra revolución Comentamos nuestra revolución ¡Ven, chaval! Dejar a la casa de la bronqueta No importa, no importa Es contra el sistema Y muchas leyes de molestar ¡Ven, chaval! No es mi medida, tu desigualdad No te llevo la oportunidad Estufruñar el sistema de carencias de molestar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!